Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas Cuando se acaba, se acabó, no hay refugio en las palabras Es una herida que no sana Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Cuando te encuentras el amor Olvidas todo lo vivido Ya no te detiene el temor De pronto nada se ha perdido Aunque no tengas en ti Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Oh, no, no, no Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera el día Hoy intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Te esperé, pero alguien más llegó a mi vida Te esperé, pero alguien más libido Curé, porque el tiempo cerró la herida Te esperé, porque el tiempo cerró la herida Yo lo dico de la외로 iría a comida